¿Qué tal chicos? ¡Qué gusto y feliz de estar de nuevo aquí con ustedes! Feliz porque, como se llama, podemos hacer estas clases, ¿verdad? Y saber de que hay algunos que ya han retomado los pinceles, están pintando, ¿verdad? Y feliz, feliz les cuento porque me casé. ¡Al fin, al fin, al fin, D.L.C! Esa noticia se la tengo al final de la clase. Cinco minutitos antes, ahí contamos algo. Bueno, ¿de qué se trata la clase de hoy día? No tengo idea, chiquillos. No tengo idea, estoy en cero, igual que ustedes, pero vamos a hacer algo. Miren, les cuento. Aquí atrás tengo uno de mis cuadros, no sé si se ve. Es un paisaje, ¿verdad? Y tiene mil cosas, chiquillos. Mil, 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 mil. No sé, se ve el reflejo de la luz, pero les cuento. 999 no sirven. Tienen que ser mil. Así que cuando estemos en esa posición, ahí podemos estar felices de haberlo logrado y de haberlo hecho regio. ¿Qué vamos a hacer hoy día? Primero que nada, la veladura, ¿verdad? ¿Qué vamos a explicar? Aquí estamos con nuestro cuadro, ¿verdad? Que nos sirve de referencia. Esto, ¿cómo se llama? Es una foto, ¿verdad? Sacada de internet, de un paisaje al natural. ¿Qué vamos a hacer primero? Nuestra querida veladura, ¿verdad? Voy a ponerlo un poquitito ahí, para yo poder ver bien. Ahí se ve bien. Ya. Entonces, aquí nuestra paleta, ¿verdad? Con todos los colores, nuevamente, ¿ya? Ahí y el medium, y podemos ir juntando el medium, ¿verdad? Con un poquitito. ¿Qué podemos hacer aquí? La veladura, ¿ya? Que no tengo idea, lo voy a ver igual que ustedes. Aquí el cuadro, a ver, voy a ver, por ejemplo, para que me lo vean bien y me lo puedan entender, ¿verdad? Vamos a ver bien. Aquí tenemos las mitades, esta que he ido avanzando yo, ¿verdad? Y la otra que la he ido, ¿cómo se llama? Dejando para avanzar con ustedes. Aquí en el dibujo, nosotros innovamos, ¿verdad? Porque se trata de, ¿cómo se llama? De ponernos artistas. Primero que nada, chiquillos, les voy a decir una cosa. Para que esto resulte, tenemos que mirar con otros ojos. Ahora, si yo lo miro con ojos de, oh, si yo lo miro con ojos de Pedrito Juan, ¿verdad? Me va a salir algo ahí nomás, ¿verdad? Tengo que mirarlo con ojos de artista. Tengo que ponerme en esa posición. Si yo lo miro con ojos de Eugenia de la Carrera, lo voy a encontrar fantástico. Fantástico, aquí está listo, lo cuelgo en mi casa, ¿verdad? Y se acabó el cuento. Pero si me pongo, me creo el cuento y me pongo en la posición de que soy un artista y un artista de la famosa, de las buenas, ¿verdad? Me va a quedar regio estupendo del verbo divino. ¿Ya? Así que vamos a ver. Si yo lo veo el cuadro ahí, ¿verdad? Está como, mmm, como queriéndome seducir esta parte, ¿verdad? ¿Por qué digo yo eso? Porque tengo un degradé de colores, ¿verdad? ¿Ven? Un degradé de colores, ya colores limpios, ¿verdad? Que me pueden, ¿cómo se llama? Dar una definición más acabada del tema, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Tengo ya volumen, movimiento, ¿ya? Distinto a esta parte que está todavía media sucia, media borrosa, ¿verdad? Esto lo dejamos tal cual lo habíamos dibujado en la clase anterior, ¿verdad? Aquí arreglé un poquitito para ver un poco más de, ¿cómo se llama? En el contexto más, digamos, más gordito, que se vea el volumen, ¿verdad? Que se vea algo distinto, lo arreglé un poquitito, ¿ya? Así que eso tenemos que ir viendo. Entonces, la veladura, ¿de qué color hago la veladura? Si yo la hago en verde, ¿verdad? Capaz que aquí, con el rojo, me va a tomar un poquitito de café, ¿verdad? No la quiero hacer en verde. Si yo la hago en azul, podría hacerlo con el azul, chiquillo, con el azul, el ultramar, ¿verdad? Pero me lo va a dejar muy oscuro. Y me va a seguir dando eso, ¿cómo se llama? Me va a seguir dando azul. Si yo la hago con el amarillo, ¿verdad? Podría ser, pero aquí, cuando trabaje aquí, me va a tomar como verde. Voy a intentarlo hacer con un rojo. Ya, me encanta el rojo, me encanta el rojo. Ya, y lo voy a hacer con el carmín, lo podría hacer, ¿verdad? Pero yo no quiero hacerlo con el carmín, que es el que está aquí, ¿verdad? Lo voy a hacer con un rosa que tengo, que es muy parecido. Es transparente, ¿verdad? Este es como más semi-transparente, ¿verdad? Un tonito, un tonito más bajo que este, ¿ya? Lo voy a hacer con ese color a ver qué me resulta. Esto es cosa, chiquillo, de ir estudiando. Estamos en la etapa, ¿verdad? Del conocimiento, de ir viendo qué es lo que nos va resultando. No lo voy a poner directamente ahí, ¿verdad? Voy a probar en otro lado, más oscurito, ¿verdad? A ver qué me resulta. ¿Ves? Ahí me queda dije, ¿ves? Y lo voy a tirar. Esto no tengo problema, ¿verdad? Porque aquí le voy a dar un contraste, ¿verdad? Que es el rojo. Y aquí a la florcita les voy a dar un tonito, ¿verdad? Que me baje un poquitito el azul, ¿ya? Me va a servir. Y después, sí, como se llama, me queda oscuro, ¿verdad? Lo voy a ir aplicando el verde o el amarillo, ¿verdad? Y me va a quedar simpático. ¿Ven que no pasó nada? Absolutamente nada. Ahí me va a dar un tonito distinto. No sé si se ve ahí. ¿Verdad? Dos minutos. Menos de dos minutos. No me tengo que demorar más en hacer esta cosa, ¿verdad? Ahí. Bien, ¿ven? Ahí me tomó. Es que no sé si se ve, chicos, cuando yo he hecho estas cositas así como tan disimuladitas. No sé si se ve, pero yo las veo perfectas y aquí me toman un tono especial. ¿No ven? Ahí al tiro me agarró una tonalidad distinta en la piedra. La piedra ustedes pensarán que yo le eché negro. No, no le eché negro. Lo hice con azulito, ¿verdad? Y el morado que tengo yo y rojo, ¿verdad? Los amarillos, los nápoles. Y ahí fui trabajando, ¿ya? Vamos a empezar ahora un poquitito a despejar este cuento que está aquí, que está un poco sucio. ¿Ya? Digo yo. Voy a empezar. Ahí tengo como... Voy a ponerle el verdecito ese que tengo yo, medio amarillento, ¿verdad? Para aclarar un poquitito, también es un color semi... Es un color como transparente, ¿verdad? Y miren, ¿verdad? No me borra absolutamente nada, ¿verdad? Y le da un tonito. Yo he hecho aquí, en este espacio, ¿verdad? Porque yo no quiero un patacón, ¿ya? Y he hecho una... ¿Cómo se llama? Con un pincelito chico, ¿ya? Utilizo un pincelito chico para no echar de tanta pintura. Y voy así, ¿cómo se llama? Echando de a poquitito. Y me va quedando... ¿Ven? Mira. Ahí, ¿ven? Se aclaró al tiro eso. ¿Ya? Y me dejó el celestito que yo tenía abajo. Me lo dejó. Se ve perfectamente. Y va tomando otro brillito. ¿No ven? Puedo también ir echándole un poquitito de amarillo, ¿verdad? Para que me dé un tonito más. ¿Verdad? Ahí, miren que quedó lindo. Me encanta, ¿verdad? Y después sobre ese amarillo, ¿verdad? Bueno, aquí yo no sé si ustedes alcanzan a ver, ¿verdad? Habían colores naranjo, verde, ¿verdad? Nápoles, ya están los celestitos. Naranjos, naranjos, ¿verdad? Celeste también que puse. Los rojos, ¿verdad? He puesto casi todos los colores, chicos, ¿ya? El rojo. También tiene el carmín un poquito, el de carmio también un poquitito, ¿ya? Y sobre eso que hice ahí, puedo ir aclarando ahora un poquitito, ¿verdad? Para que me vaya despejando y me lo vaya tirando para atrás, chicos. Miren, me lo tiró, me lo alejó para atrás, le eché un poquitito ahí el, ¿cómo se llama? El Nápoles amarillo, el 222, o sea, el 222 de Van Gogh, ¿ya? Que es menos espeso que el de Rembrandt, ¿verdad? Y es un tonito más subido que el de Rembrandt, ¿ya? Entonces, por eso yo tengo ambos y los uso para distintas cosas, ¿verdad? Miren, ahí, ¿verdad? Muy sutilmente le eché, ¿verdad? Y me lo lleva para atrás. Voy de ahí para allá, ¿verdad? Puedo agregar un poquitito aquí, ¿verdad? De nuevo, para que esto se me aleje un poquitito más, ¿verdad? Ahí. Pero estoy mirando con ojos de artista, igual que ustedes. Y feliz, feliz, porque sí que algunos están pintando, ¿verdad? Y yo ya estoy con una alumna en forma presencial, ¿verdad? Le mando un saludito para ella. Lo está haciendo regio estupendo, ¿verdad? Y estamos las dos felices de poder compartir. Sigo insistiendo, pongo un poquitito más. Y después, esto seguramente se me va a ver, ¿cómo se llama? A lo mejor, un poquitito borroso. Pero tengo la posibilidad de echarle una veladura encima, ¿ya? De un color, ¿cómo se llama? Más brillante, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Aquí voy a también a iluminar un poquitito. Le voy a poner un poquitito amarillo, ¿verdad? Para iluminar un poquitito. Y sentar este cuento un poquitito, ¿verdad? Lo siento un poquitito más. ¿Ven? Ahí. Tonteritas, chicos, tonteritas. Nada más que eso. Este, como es el color que yo les digo que es opaco, ¿ya? No lo barro, no lo barro mucho, ¿verdad? Llego y lo coloco. Voy a insistir un poquitito ahí, ¿verdad? Y se me va a ver más fresquito. ¿Ven? Miren. Miren cómo lo alejo. Lo siento esto, ¿ven? ¿Ven que queda lindo? ¿Ya? Entonces, aquí voy a poner más verdecitos, ¿ya? ¿Ven? Y así voy poniendo. Puedo poner, voy bajando, ¿verdad? Y voy a poner más aquí, naranjito, ¿ven? Miren. Ahí a la salida de la piedra, para que la piedra se vaya para atrás. Miren el efecto, ¿verdad? Miren qué bonito. Y ahí, miren qué cosa más linda. Ahí tengo una, ¿cómo se llama? Una cosita que saqué ahí como, no sé, una malecita, algo, cualquier cosa. Que con mis ojos de artista, la alcancé a visualizar, ¿verdad? Alcancé a visualizar algo ahí. No sé si se ve, ¿verdad? Como por ahí. Algo que ni se veía, pero yo la inventé. No me interesa que no se vea. Yo invento el cuento, el cuadro es mío, ¿verdad? Y hago lo que quiero con el cuadro. ¿Verdad, chicos? Ahí. ¿Ven? Aquí voy a colocar un poquitito más de el rojo, ¿verdad? Que se me vea más. Y se ve, vamos a limpiar un poquitito el pincel, para que no quede acá sucio ahí, ¿verdad? Y ese color transparente, me queda bonito ahí. ¿Ven que se...? Oye, no he puesto el rojo fulminante, el que no me... ¿Cómo se llama? No me funciona. ¿Dónde está el rojo? El de... el carmín. Aquí está. No he puesto el carmín, chicos. No sé qué me pasó, que no puse en la paleta el carmín. Pero lo vamos a poner a... O sea, el de cadmio, ¿verdad? Lo vamos a poner al tiro, para echarle una cosita poca ahí, y iluminar el cuento. ¿Ya? Pero muy, muy, muy poquitito. ¿Ven? Ahí como que me salió mucho. ¿Ya? Y lo diluyo. ¿Verdad? Lo voy a diluir con este otro pincel. ¿Verdad? A los que no les gusta el rojo, lo siento, sorry, mucho. Pero me gusta que tenga alguna cosita, ¿verdad? Que se le... ¿Cómo se llama? Que se le vea ahí, que le combine con lo que está arriba. ¿Ya? Miren que quedó simpático eso. ¿Ven? Y sepa muy ahora que es. Miren todas las tonteritas. Miren. ¿Ven? ¿Ven ahí? Ahí. ¿Se ve o no? ¿Ven? Miren. Y queda agradable a la vista. ¿Ya? Así vamos haciendo. Ahora me voy a abocar un poquitito, porque como el tiempo es poco, ¿verdad? Hacer como cositas más puntuales, ¿verdad? Ahora vamos a hacer, ¿cómo se llama? Vamos a ir con la piedra, ¿ya? A hacer ahí algo, a ver qué resulta. Eso ya tiene una veladura. Voy a ir bajando el color de a poco, ¿ya? Vamos a ir trabajando la piedra y la vamos a ir bajando. Voy a aplicar un poquitito de naranjo. Muy poquitito. ¿Ven? Miren. Así, sutilmente. Es algo así como para iluminar. Voy probando, porque yo tampoco sé qué puede resultar. ¿No ven? Ahí. Y me corre fácilmente, porque tengo yo la, ¿cómo se llama? La veladura. Ahí me salió mucho, ¿verdad? Y lo reparto. ¿Verdad? Ahí. Ahora voy a trabajar un poquitito con los azules, ¿ya? Para ir dando un poquitito ahí, ¿verdad? Cosita poca, ¿verdad? Una cosita ahí, ¿verdad? Porque ahora lo quiero ir aclarando, pero quiero que me dé el quiebre, ¿verdad? De las distintas posiciones, las distintas cosas que tiene la piedra, ¿ya? Ahí. Y voy a ir aclarando ahora. Voy a echarle un poquitito de nápoles rojo, ¿verdad? Por acá. Insisto. Insisto en los colores. Fue lo último, lo mismo que hicimos la otra vez, ¿verdad? Pero ya ahora van saliendo colores más nítidos, ¿ya? Apenas barro, chicos, apenas barro, solo siento la pintura. La, la, ¿cómo se llama? Como que la aplasto un poquitito para que no quede, ¿verdad? Mira, ahí, ¿ven? Una cosita poca, ¿ya? Que se vaya viendo como un leve degradé. ¿Ya? Miren, corre la pintura como está la aguada, ¿verdad? Corre solito, ¿ves? Miren, corre solito. Sobre eso puedo ponerle un poquitito del nápoles, ¿verdad? El amarillo, que un poquitito me da un poquitito más de luz, ¿verdad? Y ahí lo voy a ir quebrando, ¿ven? Y ahí le voy haciendo, voy a ir haciendo, ¿verdad? Un poquitito con, voy a usar un poquitito de amarillo con un poquitito de ocre, ¿verdad? Para ir haciendo unas tonteritas que tiene aquí, ¿verdad? Ahí, y que se vaya quebrando, ¿verdad? El cuento, ¿ven? Miren, se va quebrando. Sobre eso ahora voy a aplicar el amarillo, o sea, el de Nápoles, ¿ya? Para que no se me, como se llama, confunda tanto con lo otro, ¿ya? Ahí voy a ir aplicando, ¿ven? Y ahí se me van viendo distintos planos, ¿ya? El color lo coloco de donde viene, ¿verdad? Que viene como de por aquí, ¿verdad? Y lo llevo, ahí quebra, y lo llevo hacia allá. ¿Ven? Y ahí va saliendo nuestra piedra. Tiene un poquitito así como rosada también, que lo puedo hacer con el color rosa un poquitito, con un poquitito de, ¿cómo se llama? Miren, un poquitito más de rosa y un poquitito de Nápoles, también me resulta bonito. ¿Ven? Y ahí quiebro el color, ese va como de ahí el color para abajito, ¿ven? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito me gustó! Me gustó, me gustó eso, ¿ven? Y la piedra para acá viene con distintas cositas, ¿verdad? Ahí le pongo. Y ahora hay que darle un poquitito más de un quiebre, ¿ya? Para que se distinga bien con lo que está ahí atrás, ¿verdad? Y lo dejo como esfumadito de ahí, ¿verdad? Y lo tiro para acá, ¿ven? Tiene otro realce por ahí. ¿Verdad? Y así se va formando la piedra. ¡Oh, qué bonito, chico! Me gusta. Me gusta, me gusta. ¿Ven? Ahí. ¿No ven? Ahí se va formando. Ahí se va formando. Voy a darle un poquitito de realce. Ahí está aquí también, ¿verdad? Y ya no está llegando la hora. Miren. ¿Ven? Ahí se forma. ¿Verdad? Y ahí también, ¿verdad? Va caminando. ¿Ven? Ahí se van formando las piedrecitas sin querer queriendo. Sin querer queriendo se van formando las piedrecitas, chicos. Ahí, miren. ¿Verdad? Y le voy a echar un poquitito del morado acá también, ¿verdad? Ahí le echar como mucho. Y lo vamos a... ¡Ah, qué bonito! Miren, al diluirlo, quedó súper lindo. ¿Ven? Lo voy a cambiar un poquitito para acá también, ¿verdad? Para que me ilumine un poco. ¿Ven? Ahí, ya. Y... Vamos a ponerle un poquitito de... Ahí, ¿ven? Sobre el naranjito, ¿ven? Miren. Ahí, no lo dejo. ¡Oh, qué bonito! Bonito, bonito, chicos. Acá está otra también, ¿ven? Y después, bueno, si yo la quiero trabajar más, ¿verdad? La voy trabajando más. Si esto no es que esté totalmente terminado, ¿verdad? Ustedes saben que yo soy como medio difícil. Me cuesta terminar un cuadro, ¿verdad? Decirle que sí. Pero al final hay que terminarlo y lo hacemos, ¿ya? Muy... ¿Ven? Ahí. Le voy a poner un poquitito más de acá, también, para que no quede tanto. Ahí, ¿ven? Como por ahí. ¿Ven? Y ahí va saliendo la piedra. Con buena voluntad la dejamos hasta ahí, ¿verdad? No le vamos a echar más. Voy a poner un poquitito de amarillo también ahí. Que sobre ese me da como un colorcito... No sé si me da simpático o no, pero me lo alegró un poquitito la vida y no me la dejó tan dura, ¿ya? Ahora vamos a hacer un poquitito ahí en la flor, vamos a aplicar un poquitito, ¿ya? ¿Cómo va eso? ¿Ya? Ahí. ¿No ven? Esa no tiene absolutamente nada, 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 nada. Entonces vamos a aplicar, vamos a poner el carmín un poquitito para ir aclarando un poquitito, ¿verdad? Voy a ir ahí, esto va de ahí, de donde va el color, hacia el otro lado, ¿verdad? Con un pincel de acuerdo a lo que estoy haciendo, ¿verdad? Al espacio. Y ahí, ¿ves? No, no, muy poquitito de a donde va el color, ¿verdad? Aquí se me formó otra. De donde va el color, hacia donde es más oscuro, ¿verdad? Que sería el fondo, ¿verdad? Ahí. Voy a aclarar también esto, que viene aclarándolo de aquí, ¿verdad? Hacia acá, viene más clarito, ¿ven? Y como yo ya tengo la base oscura, por eso me gusta empezar de lo oscuro hacia lo claro, ¿verdad? Porque ahí yo, ¿cómo se llama? Me voy guiando, ¿ves? Y va quedando las cositas abajo, ¿ves? Va saliendo, saliendo, de a poquitito, chicos. Sale y sale y sale. ¿Ven? Ahí y dejo las cositas más para abajo, ¿verdad? Ahí vamos. Y sobre eso le aplico, porque esta parte es como más clara, le aplico el naranjo. ¿Ven? Sobre un color ya más, ¿cómo se llama? Más bajo que ese, le aplico el naranjo. Y después le puedo ir aplicando el amarillo. ¿Ven? Miren. Y ahí se me va aclarando. ¿Se fijan? Ahí también le voy a colocar amarillo. ¿Verdad? Y se me va aclarando el cuento. ¿Ven? Miren. Ahí va teniendo movimiento. ¿Se fijan? ¿Ven? ¿Ven? Y eso es ahí nomás, ¿verdad? Y lo voy tirando un poquitito hacia allá. Miren cómo va teniendo movimiento. ¡Oh, qué bonito! La verdad que me gustó. ¿Ven? Ahí bajo un poquitito más el color, ¿verdad? ¿Ven? Y ahí, ahí vamos sacando. Ahora voy a aplicar, ¿verdad? Un poquitito de azul para que ustedes vean ahí cómo se va poniendo más nítido. ¿Verdad? Voy a aplicar un poquitito, me quedó muy oscuro. Voy a aplicar un poquitito del celeste. Lo pongo un poquitito, ¿ya? Ahí. Mira que qué bonito. Lo voy a poner un poquitito acá también porque también para que quede, ¿cómo se llama? A la par con el otro. ¿Verdad? Y me va a quedar como más clarito y no se me va a notar qué color es, chicos. Mira. Y con, ¿ven? Ahí. Y después le voy a poner el verdecito. Entre oliva y el verdecito, ¿verdad? ¿Cómo se llama que tengo yo? Y le vamos a poner esa cosita de ahí en medio. ¿Ven? Oh, que quedó simpático. Me gustó, me gustó. Me está gustando, chiquillo. Ahora sí que puedo decir que no estamos conociendo más, ¿verdad? Con mi cuadro. Y que vamos a empezar la seducción, ¿verdad? Voy a hacer ahí una cosita para que ustedes vean aquí, ¿verdad? Cómo lo voy aplicando, ¿ya? El azulito, ¿verdad? Puedo poner azul, por ejemplo, ahí. Ah, no. Me tomo con el verde, porque estoy con el color verde ahí, ¿verdad? Lo voy a tomar con el azul, con otro pincel, ¿verdad? Que tenga azul, ¿verdad? Y puedo ponerlo como más nítido, de a poquitito, ¿no ven? Puedo poner una cosita más nítida, que se me vea más nítida eso, ¿ya? Ahí. Que no se vea, no estamos poniendo toda la carne a la barriga, chicos, ¿verdad? Acuérdense, acuérdense, ¿ven? Y ahí se me puede poner más nítido, ¿verdad? Y ocupo el maravilloso, el Nápoles rojo, para ir aclarando un poquitito, ¿verdad? Ahí le pongo, ¿verdad? Donde sea necesario y lo voy dejando, ¿no ven? Ahí voy a poner un poquitito más de Nápoles, ¿ya? Y nos vamos a tener que ir a lo otro que yo les había prometido, ¿verdad? Que les voy a contar, ¿ya? Miren, ¿ven? Y ahí va saliendo, ¿ven? El Nápoles rojo con un poquitito de Nápoles, ¿cómo se llama? Y dejo distintas intensidades, chicos, ¿ven? Y así se van viendo cositas más de lejos, ¿ven? Con el Nápoles rojo, un poquitito del Nápoles del otro, ¿verdad? Y ahí voy como disimulando, ¿verdad? Y poniendo cualquier cosita que me dé, como se llama, más lejanía Y que se vaya hirviendo, que hay como cositas a lo lejos, ¿se fijan? Y ahí lo voy dejando, ¿ven? Miren qué simpático, hicimos hartas cositas, ahí yo voy a adelantar después, ¿ven? Ahí se va haciendo el paisaje, ¿se fijan? Ahí vamos a ver, ya me sonó la alarma, ¿verdad? Y voy a contarles ahora lo otro Que me casé, chicos, por fin, por fin, di el sí Miren Miren qué precioso ¿Ven? Ahí quedó Y quedó el paisaje, ¿verdad? Ahí, ustedes ven Tiene cosas, tiene hartos colores Hartos colores ¿Ven? Esa parte de ahí Y la firma, ¿verdad? Que también quedó ok Los lados, ¿verdad? Que van en degradé ¿Ya? Este cuadro, ¿verdad? Como es un formato Voy a dejar los pinceles aquí ¿Verdad? Este cuadro, como es un formato aquí De 3 centímetros, ¿verdad? Este puede ir con un marco Que sea, ¿cómo se llama? De cajón, ¿verdad? Igual que este otro que está ahí, ¿verdad? El marco es de acuerdo ahí, ¿verdad? Que queda bonito Y el marco es de acuerdo a lo que nosotros ¿Cómo se llama? Tengamos aquí Tenemos que ir probando Aquí, ¿verdad? Aquí un pedacito de marco Y que nos dé como amplitud, ¿verdad? Como que nos dé lejanía Como que se nos vaya para atrás ¿Verdad? Y que no nos quede una cosa plana Sino que le dé un realce Un 50 y 50% 50% mi obra de arte Y 50% el, ¿cómo se llama? O no, vamos ahí con los dos ¿Verdad? 50% el, ¿cómo se llama? 50% el cuadro Y el otro 50%, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El marco Así que tenemos que estar en la buena Con el maestro que marca, ¿verdad? Y que nos ayude A que quede un 100% Oye, me encanta Haber estado con ustedes, chicos Me encanta, me encanta Pero llegó la hora Tenemos que despedirnos, ¿verdad? Besitos para todos Que tengan una buena semana Y nos vemos la próxima semana ¿Ya? Besos Que estén bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!